Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Señor Jesús, Hijo eterno del Padre, y nacido en el tiempo de María la Virgen, que en la cruz cargaste con nuestros pecados, para que muertos al pecado, vivamos por la justicia. Te damos las gracias por el misterio de tus heridas. Haz que sean siempre para nosotros fuente de salvación y manifestación de tu infinita belleza, la de quien pasó por este mundo haciendo el bien. Danos la luz del Espíritu para meditar en tus dolores y la fuerza que de él procede para seguir tus pasos tomando siempre por guía las palabras de tu Evangelio. Tú que vives inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es el esplendor de la gloria del Padre, y después de una breve humillación fue coronado de gloria. Desde muy antiguo, la comunidad cristiana celebramos, con palabras del gran obispo de Milán, San Ambrosio, que Jesús el Nazareno sea el resplandor de la gloria de Dios Padre. Ya en la Biblia, belleza y bondad se expresan de la misma manera, prácticamente con la misma palabra. En el relato de la creación del Génesis, 1-3, se nos dice que Dios contempló cómo todo lo creado era bueno, hermoso. Más aún, Él promete introducir a su pueblo escogido, como fruto del amor que les tiene y la fidelidad hacia ellos, en un país hermoso donde mana leche y miel, en virtud de la promesa que ha hecho. La belleza no permanece cerrada en sí misma, sino que se deja contemplar, se deja contemplar en lo creado, que es presencia de Dios, y camino para llegar a Él. Pero la belleza, la bondad, es algo, es alguien. Jesucristo, que con la cruz acuesta, manifiesta en plenitud la belleza de Dios y su amor por los hombres. Jesús Nazareno, esplendor de la gloria del Padre, creador del cielo y de la tierra, salvador del mundo, yo, pobre pecador, doblo mis rodillas ante la gloria de tu amor. Tú te vistes con vestido de luz, yo, Señor, con mis pecados te he cubierto de heridas. Ten misericordia de mí, pecador, y concede que tu santa cruz no me sea vana, que participando aquí con fe de tus sufrimientos, sea digno de contemplar la gloria que te corresponde como hijo, en el reino de los cielos. Pídase las gracias que se desean alcanzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La cruz, Señor, es el camino que lleva a la vida. En la cruz vemos la luz, y la luz, para que este mundo no camine en tinieblas, ni en sombra de muerte, eres tú, Señor Jesús Nazareno. Haz que reavivemos siempre en nosotros la gracia del bautismo, por medio del cual hemos quedado para siempre unidos a tus padecimientos, para poder participar así un día de tu gloria. Que cuando el dolor nos oprima, la falta de esperanza nos haga desfallecer, y la tristeza nos envuelva encontrándonos siempre en el testimonio de tu pasión, la fuente del mejor consuelo, para poder consolar con el consuelo que procede de ti.